Bueno, estamos empezando a filmar las clases, esto nunca lo hicimos aquí en el Mirace Faraday y nos encontramos todos los jueves a las 6 de marea, se lo anuncio vamos a empezar primero por unas... vamos a estudiar la peraya a Tayahua, también estudiamos Rambam vamos a empezar con unas frases importantes para analizar, ¿está bien? frases para analizar y luego pasamos a la peraya, ¿está bien? dice así, bienaventurados los que pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar ¿está bien? bienaventurados los que pueden dar sin recordar porque cuando uno da, como que ya le di a este, le di a este no, 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 no tenés que dar y esperar, escuchar, no, no, diste, da de corazón y recibir, ¿cómo recibir? sin olvidar o sea que cuando te dio a alguien, ¿qué tenés que hacer? recordá, recordá que alguien te dio una vez, eso recordarlo para siempre ¿teníamos la frase? frase 1 buena frase 2, la inercia es inevitable, el crecimiento es opcional ¿está bueno? ¿está bien? la inercia es inevitable, el esfuerzo de la gravedad es inevitable ¿está bien? pero el crecimiento, crecer para arriba, depende de mí no es automático, hay cosas que son automáticas, hay cosas que dependen de uno tercera, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo esta está muy buena, lo malo, el tiempo vuela, lo bueno, tú eres el piloto ¿está bien? está bien, está bien, siempre el tiempo pasa rápido y bueno eso es lo más bueno, pero vos definís a dónde vas por lo menos tú eres el piloto aprende a valorar lo que tienes antes de que el tiempo te haga valorar lo que tuviste normalmente valoramos cuando lo perdemos y la idea es valorar cuando lo tenemos esto que no sea el tiempo que te lo haga valorar cuando lo perdiste, estate contento cuando lo tenés ser un gran triunfador no consiste en ganar batallas sino en evitarlas ¿está bien? el gran triunfador si pudiste llegar a que haya un yalón perfecto mejor es el ideal, ¿está bien? no hacer la batalla si hay que pelear hay que pelear, pero mejor que no no es feliz quien más tiene sino el que menos necesita ¿está bien? pueden hablar tranquilos, no pasa nada aquí está la filmada la clase es igual, la clase es igual que siempre nada más que se están filmando, igual ustedes no saben así que no hay ningún problema, ¿está bien? la idea es que si pueden aprovechar, 10 personas pueden aprovechar 100 personas que lo ven, mejor que aprovechan cuánto tanto no es feliz que, si, la hojita, la hojita entonces estoy en el bienaventurados en séptimo no es feliz quien más tiene sino el que menos necesita ¿están de acuerdo? cuanto menos necesitas o más feliz está bien, si más tenés y más te falta para tener más y más entonces nunca sos feliz no busques el camino a la felicidad busca la felicidad en el camino había toda una película de eso que era todo el tema y buscando y en busca de la felicidad pero la idea es que al fin y al cabo todo lo que fue pasando en la vida si vas a pensar, bueno, no sería exacto con la película pero no busques el camino a la felicidad o sea, la idea, la vida tiene problemas no vas a tener un color de rosa pero la idea es que en la vida encuentras la felicidad porque si vas a esperar hasta el final, a lo mejor no vas a llegar si el hombre quiere que su esposa sea un ángel primero tiene que hacer que su casa sea un jardín del evento esta es romántico primero hace que sea un ángel primero hace que sea el paraíso y después decirme le diría a la esposa no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos o sea, cómo llegará la respuesta el mundo cambia con tu ejemplo no con tus opiniones esta también es buena ¿no? ¿está bien? el ejemplo hay mucha opinión, pero si ven que vos actuás diferente un ganador es un perdedor que nunca se dio por vencido no bajar los brazos porque si pierde y hace Yehush entonces nunca va entonces levantarse vivir de apariencias te hace esclavo de los demás ¿está bien? una gran verdad el que dirán todo por el que dirán entonces sos un esclavo entonces porque siempre depende de lo que te digan la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas esto también es profunda si se acuerdan Miriam y Aarón hablan mal de Moshe entonces nadie entiende Miriam y Aarón pensaron que estaban en el nivel de Moshe ¿cómo no se dieron cuenta? que Moshe estaba más elevado que ellos es que Moshe era tan humilde Moshe no va a decir ellos se tienen que dar cuenta solos por eso callar nuestra virtud y permitir a los demás descubrirlas una mujer le pregunta a una madre la plaza a este le me encanta a ver si les gusta ¿tu hijo es ese que se cae todo el tiempo? la madre le contestó no mi hijo es aquel que se levanta cada vez de nuevo depende de cómo lo enfoque siempre se cae siempre se levanta amor no es aquellos no es aquello que queremos sentir sino aquello que sentimos sin querer esto es medio de un juego de palabras habría que analizarlo ¿está bien? porque no es aquello que queremos sentir sino aquello que sentimos sin querer como que tiene que venir habría que analizarlo ¿sí? amor es asumir el mayor riesgo es decir dejar tu futuro y tu felicidad en manos de otros amor en la pareja por ejemplo no a veces uno tiene un riesgo me voy a casar no me voy a casar ¿y qué va a pasar? bueno o enamor a Dios ¿está bien? bueno tenés que asumir un riesgo el riesgo es que a veces no está todo en tus manos a veces tenemos que saber que no está todo uno dice sí pero lo bien lo hay y después no sale y bueno porque el que está manejando en verdad es Dios pero vos haces lo que está en tus manos pero Allem define ¿está bien? permitirte tener fe sin límites es estar preparado a recibir cualquier herida ¿está bien? es difícil no digo que no segundo lado es bueno ser yo este no me sería para la pareja es bueno ser yo es bueno que tú seas tú pero mejor para los dos ser nosotros ¿está bien? quiero decir que no piense yo solamente en mí en los dos pensemos en los dos un matrimonio excepcional no se da cuando se casa una pareja perfecta se da cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias ese es más profundo porque la perfecta perfecta no hay pero si uno sabe disfrutar de la diferencia y se complementa con el otro ahí llega el ideal no te entusiasme demasiado con los halagos ese también es bueno no olvides que el jinete suele acariciar a su caballo antes de montarlo eso es súper inteligente ¿está bien? es muy inteligente ¿no? no te entusiasme demasiado con el halago lo halagas ¿no? entonces ¡buah! me están haciendo el mejor para también el jinete acaricia al caballito después de montarlo o sea en verdad te están halagando te dicen ¡qué bueno que sos! ¡qué bueno que sos! pero argentinos decían te están chupando las medias chupamevias se dice ¿cómo se dice? no sé en otros países es un ramboneando 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 está bien ramboneando y cepillando cepillando ah cepillando también se dice cada vez sabemos más y entendemos menos esta también es buena cada vez sabemos más y entendemos la ciencia te dicen tenemos más información pero entendemos menos que tenemos que no entendemos nada ¿está bien? con el de la física cuántica ahora la teoría de las cuerdas hay cada teoría que ya no se entiende nada el secreto de la felicidad conyugal consiste en exigir mucho de sí mismo y nada del otro bueno acá fue medio exagerado está bien pero quiso decir quiso decir que me tengo que enfocar en mí yo tengo que arreglarme a mí no tengo que decir que se arregle que se arregle así no si cada uno se enfoca en uno y no en el otro voy a decir nada del otro y no en el otro entonces vamos a mejorar los dos un buen hogar se construye no se compra no se compra con dinero hay que construirlo no vas a llenar todos los baches con dinero las pequeñas bondades y atenciones son muy importantes en una relación las cosas grandes son las pequeñas cosas esos son los detalles los pequeños detalles a veces hacen la relación y uno tiene que dedicarse a eso amor es lo que queda en una relación cuando se ha prescindido de todo el egoísmo eso sería una idea cuando desaparece el ego desaparece el egoísmo que era dice que Moshe Rabbeinu porque era el máximo que salía la palabra de Dios porque se anuló completamente anularse completamente no es no soy nada no es eso humildad humildad es conocer tu lugar pero en comparación con Dios que soy está bien eso amor significa colocar la propia felicidad en la felicidad de los otros eso como contagiar este es romántico si vosotros no ardéis de amor habrá mucha gente que morirá de frío o sea si no arde de amor si no hay tanto entonces mucho o sea como que el amor contagia eso sería el amor en positivo en ese sentido en bondad si callas callarás con amor si gritas gritarás con amor si corriges corregirás con amor si perdonas perdonarás con amor si tienes el amor arraigado en ti ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos está bien hacer las cosas veaba el amor no solo debe ser una llama sino una luz o sea cuanto más inspirar dicen que el judaísmo es como una velita que se enciende para iluminar al mundo lo que hace disfrutable una relación esta está buena son los intereses comunes lo que la hace interesante son las pequeñas diferencias ¿explicado? lo que la hace disfrutar es que tenga hay en el matrimonio cosas en comunes tenemos los mismos ideales por eso nos casamos por eso y vamos para ahí pero si es todo igual todo calcado comimos aburridísimo lo que la hace interesante son las diferencias que hace que te complementes si no no avanzas más porque eso es igual es igual el amor es una condición en que la felicidad de otra persona es condición imprescindible para su propia felicidad o sea que primero tengo que lograr que el otro esté contento frases estas son todas las frases la bondad es como un boomerang siempre vuelve ¿de acuerdo? el judaísmo nos enseña que todo vuelve vos das y eso te vuelve cada uno en su nivel puede ser más adelante pero todo vuelve las adversidades son acontecimientos que no podemos controlar lo que si podemos controlar es como reaccionamos ante ellas también la adversidad serían las cosas que me pasan que no están en mis manos lo que sucede que no depende de mí ¿eso lo puedo controlar? no pero ¿qué puedo controlar? ¿cómo reacciono? ahí está el libre pedrío expresa palabras amables y escucharás ecos amables está bueno o sea cuando uno es positivo la gente es positiva bueno re negativo re deprimido ya no te quieres juntar o sea el eco va a ser amable a la palabra amable y si realmente quieres conocer a alguien ¿qué le parece este? de profundo si realmente quieres conocerlo dale poder o sea ¿qué quiere decir? que cuando no tiene poder no tiene nada ah es un santo es buenísimo sí espera que esté la prueba del poder a ver ¿se portaría bien o no? o sea la prueba esta sería para un líder para personas con poder porque ahí se demuestra si de verdad es una persona correcta hasta el final o no porque si no tenés poder tampoco tuviste tanta tanta prueba en la vida de que ¿por qué eras uno más? pero si tenés poder ahí tenés a ver a ver cómo te mantenés Shlomo Amelech ¿está bien? tenía mucho poder bueno ¿él qué quiere? sabiduría para manejar a miserael bueno Dios se puso recontento ¿pediste eso? te voy a dar todo pero después en uno dijo voy a tener quiso tener muchas mujeres dijo a mí no me van a desviar ¡ah! no te van a desviar y lo desviaron entonces o mucho dinero entonces en el poder si realmente quieres conocer a alguien dale poder es que no hay nadie que pueda llegar al poder y ser como era antes claro es muy dificilísimo tiene que aprovechar bueno pero mirá el ejemplo David Amelech David Amelech se mantuvo firme 100% menos una vez que pegó y la pagó cara toda la vida sí pero pero en general se mantuvo un súper ¿por qué Ajeblok? pero es dificilísimo es dificilísimo por eso dijo si querés voy a decir claro es una forma quiso decir en el poder como dicen en el enojo en el bolsillo becasó bequisó becas vuelve a falta hay tres dice que una persona puede ser enojada ah becosó cosó significa si tomó si tomó becasó en su enojo y bequisó en su bolsillo está bueno el juego de palabras son todas palabras parecidas pero las tres cosas las podés probar está bueno para analizar tiene frases no son todas frases lindas sueltas sí frases sueltas que alguien las agrupó y las puso está buena pero yo las pongo a correr por todo el mundo y si no hay quien las dice me las achacan a mí ¿quién por qué? igual una frase puede ser verdadera puede ser que no sea 100% verdadera me parecieron profundas y lindas para analizar por eso las trajimos si vos las pones quién las dijo quién no las dijo y qué problema a mí me gusta poner si es de alguien específico no se no la podés googlear y si no lo haces hay una regla muy importante en el judaísmo recibir la verdad venga de quien venga recibir la verdad la verdad la recibo no por quien la dice sino porque es la verdad o sea ¿cuál es el judaísmo que busca? la verdad y por eso si la dijo alguien que nada que ver pero la frase es verdad por eso a veces siempre es lindo dicen poner quién lo dijo porque mirá está bien pero a veces si ponés quién lo dijo ah ese lo dijo pero bueno deja quién lo dijo la frase es verdadera sí ah bueno por ejemplo Rambam dice que cuando va a escribir en su libro no siempre va a decir quién lo dice por ejemplo hay cosas que trae Aristóteles dice no voy a poner quién lo dice Aristóteles porque yo sé que si yo pongo Aristóteles enseguida el lector va a decir Aristóteles filósofo griego y ya no va a seguir leyendo lo que yo le quise decir y lo que yo le quería decir era muy profundo entonces sabes yo voy a traerte la frase lo verdadero no voy a importar no voy a necesariamente poner quién lo dijo no es eso solamente es que cuando la persona está leyendo sobre un tema le ponemos le damos el crédito a alguien lo sacamos del contexto lo sacamos de lo que estaba pensando lo sacamos y entonces uno trata de ser lo más breve posible sí por eso pero por otro lado dicen que cada vez que uno dice una frase de un sabio y lo trae en su nombre como que acelera la quegulá acelera la redención como que es algo grandioso también decir en el nombre de alguien pero en cada caso y caso ¿está claro? bueno nos llevamos algo simpático me parece para una mesa de Shabbat análisis de frases si lo pueden compartir y cada uno que diga lo que piensa está bueno ahora de la pera ya la pera ya estoy pensando que podemos hacer también también podemos poner cuando son dos temas tres temas hacemos clic clic y lo subimos como dos lo estoy hablando estamos pensando en mozal estamos pensando en mozal este el primero va a ser de pera ya ahora le voy a dar la hoja de la pera ya esto está en hebreo ¿está bien? le di español y ahora le doy hebreo nada más que necesito que alguien me diga cuando es 7 y 25 alguien me dice 7 y media 7 y 25 vamos a la pera ya la pera ya de la semana es ¿tienen todos ojos? la pera ya de la semana es para allá Nitzabim Nitzabim no es una pera ya corta es larga 50 pesuquim chiquitita normalmente se lee con bayelej dos juntas pero este año como que quedaron quedaron más Shabbatot entonces se puede leer una a veces cuando cuando cae una fiesta en Shabbat entonces en esa fiesta no se lee la pera ya de la semana entonces esa pera ya se une con otra y se leen dos seguidas este año como está bien mucho más largo entonces se lee Nitzabim y normalmente se lee al lado de Rosh Hashanah y en Nitzabim habla también mucho de la Teyubah pero la Teyubah nacional de Amisrael volviendo haciendo Teyubah y volviendo a la tierra de Israel lindo que tiene que ver con Rosh Hashanah ¿no? porque es la Teyubah ¿de qué habla Nitzabim? el tema es el pacto entre Dios y Amisrael Hashem y fortalecer el pacto Moshé se está despidiendo de Amisrael porque se va a morir y Moshé ¿cuál es su preocupación? principal que cuando él se vaya su pueblo se mantenga en el camino y que estén con Hashem bien o sea Moshé hasta el final es como un pastor de su rebaño que ama su rebaño y se preocupa y hasta el final está recordando a Amisrael el pacto que cuiden el pacto que no se alejen o sea que todo viene a fortalecer el pacto entre Dios y Amisrael ¿está bien? el pacto tiene dos partes ¿qué pasa si vamos en el buen camino? y ¿qué pasa si nos desviamos? ¿no? bueno voy a leer el pasaje 1 ¿está bien? el pasaje 1 y lo traduzco y vamos a tratar de analizarlo tienen en uno está todo en hebreo lo traduzco lo leo re presta atención pongo delante tuyo ayom etahaim betatof miren lo que dice te doy la vida y el bien betamabet betarra la muerte y el mal ¿ven donde estoy? si no ven donde estoy les pongo el dedito estoy acá arriba de todo ¿ven que dice? ayom es la primera palabra hoy les doy la vida este cual es la pregunta número 1 ¿qué es la vida? y ¿qué es? hay otra palabra ¿qué es el bien? o sea ¿no es lo mismo? dice que te doy la vida y te doy el bien ¿ah no es lo mismo? vida y bien parece que no hay muerte y hay mal ¿está bien? ¿entendí lo que quiero averiguar? ¿cuándo viene eso? ayer a nojímet sabe a yom ¿cuándo te doy todo lo bueno? si amas a Dios si vas en sus caminos y si cuidas toda la misbot ¿entendieron? cuando viene la vida y el bien cuando amamos a Dios cuando vamos en sus caminos y cuando cuidamos a la misbot ¿está bien hasta acá? sigo pero si te vas a apartar de Dios y vas a arrodillarte a otros dioses y los vas a servir o sea vas a seguir a la tría ¿no? sabe lo que te vas a perder no vas a heredar vas a perder la tierra de Israel y van a terminar saliendo al exilio ¿entendieron lo que dijo? me dijo lo que me promete y me dice ¿qué pasa si no lo cumplí? ¿está bien? pongo hoy como testigos a los cielos y la tierra ¿por qué a los testigos son los cielos y la tierra? porque son que se quedan siempre ¿qué va a pasar dentro de 300 años? mil años son testigos los cielos y la tierra de que yo les dije si van en este buen camino ¿entienden? serían los testigos que se mantienen en el tiempo ¿qué dice? ahora pongo como testigos al cielo y la tierra la vida y la muerte puse delante tuyo ¿qué tendría que decir ahora? ¿qué palabras dijo antes? arriba vida y bien muerte y mal entonces ¿qué tendría que decir ahora? la vida y la muerte puse delante tuyo ¿qué tendría que decir? el bien y el mal ¿no? pero miren las palabras a verajá ¿qué es verajá? bien bendición ve a clala ¿qué es clala? maldición entonces mi pregunta es ¿por qué cambió? ¿por qué cambió la palabra verajá y clala? en verdad las palabras que venían ahora eran tob y ra ¿entendieron la pregunta? entonces elegirás la vida ¿qué significa elegirás la vida? ¿alguien no va a elegir vivir? te ordeno que elijas la vida es normal elegir vivir ¿no? hay algún enfermizo que se puede suicidar pero lo normal es que todos quieren vivir quieren que elige la vida elige respirar y normalmente elegir respirar porque quiere respirar ¿no? ¿qué quiere decir elegir la vida? ¿de qué vida me está hablando? espiritual hay que ver le mantigía a Tabesarieja ¿está bien? le abata a Don Airoeja le llamaba Becolo para amar a Dios para escuchar su voz para pegarte a Dios porque Él es tu vida y la larga de tus días ¿entendieron el texto? el texto se divide en la primera parte te prometo la vida y el bien o el mal y la muerte depende de qué si hay amor a Dios si hay cumplimiento de mis voces hay ir en los caminos lo bueno si hay alejarte idolatría lo malo y después vuelve de nuevo y me dice mira que te dije te doy la vida y te doy la muerte te doy la bendición y la maldición y no repitió bien y mal ¿te entienden el texto? hay otro lugar en la Torah parecido a este muy parecido y vamos a hacer el juego conocen el juego había en los periódicos en los periódicos no sé en Argentina venían dos dibujitos y sería el juego de los siete errores de los siete errores ¿qué vos tenías que buscar? acá hay una mano así los siete errores o sea el juego de las siete diferencias bueno yo voy a ahora leemos un texto parecido de la Torah pero vamos a marcar las diferencias porque marcando las diferencias vamos a entender lo que nos quiso enseñar ¿entendieron? muy rápido hasta acá ¿estoy bien? segundo texto está en el número dos ¿ven que dice re? ¿no dice re? la leo ¿ven que empieza? el primer texto también empezó con la palabra re acá también re ¿qué es re? estoy en el dos donde hay un rectángulo chiquito busquen un rectángulo en el dos ¿me contaba el rectángulo? re hoy le doy a ustedes presta atención le doy a ustedes el texto anterior dijo te doy a ti en singular este texto dice le doy a ustedes yo ya tengo una pregunta ¿no? que cambió este es en plural y este es en singular ¿qué les doy a ustedes? ver a ha uc lala bendición o maldición ah este texto es parecido pero no nos habla de la vida ni nos habla del bien sino nos habla directamente bendición bendición ¿entendieron? bueno ¿cuándo viene la bendición? ¿y cuándo la maldición? esta veraja la bendición si van a cumplir las mitzvot simple dijo ¿cuándo viene la veraja? si cumplís mitzvot lo que yo te ordeno hoy ¿y cuándo viene la maldición? si no van a cuidar las mitzvot que yo te digo y te vas a alejar y vas a terminar haciendo idolatría el texto este fue más fácil ¿cuál fue la construcción? ¿qué te doy? ¿qué le doy a ustedes? ¿la veraja o la clara? les doy les doy la bendición y la maldición si ¿cuándo viene la bendición? si cumplimos la mitzvot ¿cuándo viene la maldición? si nos alejamos ¿entendieron? entonces las preguntas de la clase son no saqué el apunte espera el apuntecito está acá donde lo metí la madre va a encontrarlo medio de memoria a ver si nos podemos contar rápido quiero hablar las preguntas que tenemos que contestar preguntas a contestar una pregunta número uno ¿por qué en un texto promete la bendición y en otro promete la la vida y el bien? ¿entendieron? ¿está claro? porque en un texto te prometo la vida y el bien y en el otro dice te prometo la bendición ¿cuál es la diferencia? ¿está bien? segunda pregunta cuando nos promete la vida la vida y el bien ¿de qué depende? de cumplir o no cumplir o agregó un ingrediente más a la vida a la vida y el bien la vida y el bien dependen de si amamos a Dios vamos en sus caminos y hacemos bisbots ¿me siguieron? ¿y la verajá de qué depende? si hacemos bisbots o sea o sea la la condición que nos pide Dios para darnos la vida y el bien es mucho más exigente que la condición que nos pide para darnos la bendición ¿me siguieron? me dijo así hace el amigot te doy la bendición muy bien ¿y cuándo me das la vida y el bien? la vida y el bien te doy si me amás si vas en mis caminos y si haces el amigot ah pusiste dos cosas más ¿entendían la pregunta? entonces mi pregunta es ¿por qué para para recibir la vida y el bien hace falta el amor a Dios en los caminos y en los amigot y por qué para recibir la bendición alcanza solamente con el cumplimiento otra pregunta sería ¿qué es la bendición y qué es la vida y el bien? ¿se entendió? al revés también ¿qué es la maldición y qué es la muerte y el mal? ¿se entendió las preguntas? otra pregunta más ¿por qué en el texto que habla de la vida y el bien te doy la vida hablan singular y en el texto que habla que te doy la bendición hablan plural? ¿por qué? eso quiero eso sería lo que dice él dice así Ulay el texto de Berajá que me está hablando plural me está apuntando más a algo clarí a toda mi Israel ah y qué y el otro texto ¿no? quiero hablar porque habló en singular ¿entendieron la pregunta? de pronto el líder tiene que ser investigado sí, sí esta lojita en hebreo después le doy la de español que fue la de las frases la última pregunta dice ¿y elegirás la vida? ¿no es obvio? ¿quién no va a elegir la vida? ¿está claro? bueno, vamos a empezar a contestar tenemos 20 minutos ¿cuánto tengo? ¿y 10? 15 minutos voy a ver cómo o si no nos alargamos un poquito no pasa nada es profundo el tema ¿eh? se va uno viene el otro se te va el otro bus ya todos se enteraron no ¿qué número? está la guagua ahora es así bueno voy a voy a voy a hacer así voy a dar un midrash un midrash dos midrash simpáticos y contesto ¿está bien? el primer midrash dice así lo digo directamente está todo basado en la hojita está todo en la hoja un midrash dice así dice ¿por qué dice elegirás la vida? ¿está bien? dice yo te di la vida y el bien la muerte el mal te di todas las posibilidades ¿no? entonces ¿qué podría pensar una persona? ah bueno entonces hago lo que quiero si Dios me dijo tengo tenés todas las posibilidades entonces viene el pasaje y dice y elegirás la vida ¿qué aprendo de aquí? que puedo hacer lo que se me da la gana o Dios le interesa que elija lo correcto las dos cosas la primera madre dice elegirás no no vas a elegir el mal es verdad que vos podés la muerte el mal pero yo no quiero que elijas eso te ordeno que elijas la vida todavía hay que entender que es la vida porque vivir vivir cualquier quien no elegí vivir todos elegimos vivir a lo mejor acá la vida me está hablando de algo más espiritual o algo más profundo o una vida con contenido ¿entendieron? primer midrash elegirás la vida es una orden no es hacer lo que quieras segundo midrash una persona va caminando y de repente hay una bifurcación hay dos caminos y hay una persona que ahí está parada y no sabe qué camino seguir entonces él te dice mira ese camino es corto pero largo y ese camino es largo pero corto ¿cuál te conviene? el largo pero corto entonces explicamos ¿y qué tiene que ver esto con esto? con lo que dijimos y a veces no sabemos cuál es el camino de la vida entonces uno dice uno quiere llegar a esto entonces piensa que ese es el camino corto pero ese camino no es corto es larguísimo porque empezó era todo llano todo bien y de repente hay una muralla gigante ahí y ahí no tienes a dónde pasar entonces ahora tiene que volver atrás en el ejemplo de la vida sería ¿a qué queremos llegar? a la verdadera felicidad entonces a veces uno para buscar la felicidad quiere atajos o quiere hacerla simple o quiere solamente placeres materiales ¿va a llegar a la verdadera felicidad? no eso es corto pero largo porque no llegaste pero el camino de la Torah a veces exige sacrificios a veces hay pruebas hay exigencias hay límites pero ¿para qué son? para llegar a la finalidad buena es el camino largo porque es con exigencia pero corto porque me lleva al éxito verdadero ¿se entendió el segundo Midrash? está bien es profundo está diciendo que el camino de la Torah es arduo hay misbot hay exigencias pero ¿para qué son las misbot? para mejorarte como persona si voy a decir no voy a hacer así sin misbot entonces no vas a mejorar entonces es corto pero largo el tercer Midrash dice que es como un rey que te pone un banquete y te da todas las posibilidades ¿está bien? entonces te dice entonces vos vas a comer y vos no sabés cuál es el más rico o el que mejor el alimento más bueno ¿está bien? entonces Hashem que te quiere agarra tu mano y te dice agarra este que es el mejor eso es Ubajar Tabajaim ¿entiendes? o sea Hashem te dice tenés todas las posibilidades en la vida ¿está bien? pero Dios nos quiere ¿no? entonces Dios ¿qué quiere? lo mejor para nosotros entonces ¿qué nos dice? entonces cuando nos dice elegirás la vida ¿qué nos está diciendo? elegí una vida de contenido de misbot yo te agarra esto esto es lo que te conviene un midrash me dijo no es que le importa lo que elijas Hashem le interesa que elijas lo correcto el segundo midrash me dijo que el camino de la Torah a veces es exigente pero es para lo mejor el tercer midrash me dijo que a veces Dios nos da una mano y nos dice elegí este que ese es el que vale lo del otro no ¿está bien? como en el banquete bueno en el banquete no entraría no va a poner el banquete muerte y... no digamos que en el banquete hay cosas buenas pero está la mejor elegí esta ¿se entendió los midrashim? son midrashim simpáticos que vienen a hablar del cumplimiento hay otro midrash más que dice así cuando Dios entregó la Torah al mundo ya la entregó entregó la misbot la misbot los preceptos y también entregó las consecuencias al cumplimiento o no el cumplimiento del momento que Dios entregó todo ya el bien y el mal no sale de Dios el bien y el mal depende de uno ¿qué quiere decir este midrash? Libra albedrío hay Libra albedrío yo te doy todas las posibilidades y yo te enseño cuál es el camino correcto ¿está bien? ahora si vas en el camino correcto te va bien y si no, no ah, pero ¿por qué Dios me manda te castigo? no, no yo no te lo mandé vos decidiste el camino incorrecto y bueno tenés las consecuencias este midrashito este midrash lo dije la verdad que habría que analizarlo y yo lo estoy haciendo directo de grande porque yo no uno más que habla de la velita lindo, simpático dice así dice que la Torah fue comparada con una vela y el alma fue comparada con una vela hay un pasú que el alma se compara con una velita y hay otro pasú que la Torah se compara con una velita ¿está bien? ahora dice dice Dios tú mantén encendida mi velita y yo mantendré encendida tu velita quiere decir tú vas a cuidar mi velita que es la Torah entonces yo te voy a cuidar tu alma está bien que sería la velita que tiene Dios vos no vas a cuidar la velita que yo te di entonces yo tampoco te voy a cuidar tu alma ahora expliquémoslo ¿tiene algo de lógica? ¿o es así premio castigo yo quiero explicar lo lógico siempre me clase voy a intentar explicar lo lógico yo te di la Torah de las misbot esa sería la velita que yo te di y también yo te entregué el alma y el alma de cada uno está en poder de Dios ¿qué quiere decir que si nosotros cuidamos su velita Dios cuida mi velita ¿qué quiere decir que si yo cuidé la Torah de las misbot Dios cuida mi alma si no cuidás las misbot también Dios cuida el alma en niveles de cuidar está bien está bien nivel yo digo así como premio castigo y a lo mejor yo quiero entender eso lo quiero explicar pero causa aspecto de lo que explicó claro yo quiero explicar que no es premio castigo yo quiero entender eso eso es lo que quiero explicar eso es lo que quiero explicar yo te edito la Torah de las misbot la Torah de las misbot es lo que te enaltece lo que te eleva lo que te eleva tu alma mejor es el alimento de tu alma ahora vos ¿qué hiciste con esa llamita? ah no le di nada la pagué la pagué ah la pagaste entonces ¿qué quiere decir entonces yo no te cuido tu alma? no ah de castigo no te la cuido no no significa eso si vos no hiciste nada para que el alma se mantenga entonces ¿qué querés que haga? y se fue si vos no hiciste nada no la alimentaste se mantuvo chiquitita toda su vida porque vos no la alimentaste nunca ¿se entiende la idea? o sea no es a nivel premio castigo es a nivel así funciona la realidad si yo alimento a mi alma mi alma se eleva si yo no le doy nada a mi alma y mi alma muere es como venimos a la vida a esta vida con un potencial muy grande pero si toda la vida me dedico solamente al cuerpo y al alma no le doy nada entonces el alma no creció entonces si el alma no creció ¿a qué mundo venidero se va a ir después? se va al mundo venidero ¿por cuánto qué? creció y entonces se fue a un nivel alto pero si no hizo nada por progresar quedó chatito ahí en cero ¿entendieron la entendieron que la llamita y el alma serían sinónimos entonces? el alma y la llamita o sea no sinónimos el alma sería el potencial que tenemos espiritual y la llamita la Torah y la mismo serían la comida del alma ¿entienden por qué es la comida del alma? ¿a nivel metafórico? a lo material tu alimento con material a lo espiritual lo mismo que lo claro a nivel lógica lo explico así el momento que estudié Torah hice misbot la misbot y la Torah me hizo profundizar sobre Dios conocerlo a Dios acercarme a Él conectarme ¿qué pasa con esa ¿qué queda de esa conexión? esa conexión es lo que queda ¿qué es el alma? el alma es la parte que te conecta con Dios si no hice nada para conectarme con Dios ¿qué alma? no hay alma ¿entendieron? no hay alma no digan ahora ¿qué pasó? lo castigó yo no dije castigó no lo castigó lo expliqué de manera natural que si no la hice si no la alimente no te ganás ¿te entendieron? estos fueron todos los Midrashim me parecen cada uno lindos y simpáticos por sí mismos ahora vamos a contestar las preguntas ¿se acuerdan las preguntas? a ver el texto de arriba promete la vida y el bien la muerte y el mal la vida y el bien si amamos y vamos en sus caminos y cumplimos y la muerte y el mal lo contrario después dice después dice también te doy la vida y la bendición la muerte y la maldición ¿está bien hasta acá? bueno empiezo primero primero quiero definir si dijo si dijo vida y bien y después en el segundo texto dijo la vida y la bendición ¿qué podemos deducir? primera deducción que hay siempre una relación individual pero que hay siempre también una relación colectiva también siempre hay una visión está la parte individual y después la parte colectiva yo como individuo y yo como pueblo muy bien en la historia de Daniel por ejemplo él fue para el exilio pero él era una persona justa muy bien entonces fue recibe las bendiciones como recibe la vida y recibe aquello que Dios le prometió pero que debe ir para el exilio o sea hay dos niveles el nivel de él con su conexión con Dios y que y tiene su protección porque Dios lo protege a Daniel de manera pero como pueblo va con el pueblo él sufrió no por causa de la conducta de él más por causa de la conducta del pueblo muy bien muy bien perfecto vamos a ir ese poco pero primero voy a ir más simple a ver más simple todavía a nivel a nivel diccionario pero a nivel diccionario si acá dice te doy la vida y el bien está bien y la muerte y el mal y en el resumen te dice bueno entendiste por eso te doy la vida y la bendición ¿por qué cambiaste bendición? recién dijiste el bien ¿por qué cambiaste bendición? quiero decir que bien y bendición no no digo que son lo mismo por eso utilizo la misma palabra yo te estoy hablando del bien de la vida y el bien y te estoy hablando de la muerte y el mal entonces resumo y te digo ¿entendiste? por eso te doy la vida y la bendición o la muerte y la maldición ¿por qué cambiaste la palabra? recién me dijiste bien y mal y ahora conclusión cuando dijo bien cuando dijo bien se refiere a la bendición ahora voy a explicarlo y cuando dijo mal se refiere a la maldición ¿hasta acá me siguen? sí acá descubrí ahora ya estoy en dos palabras ya entendí está la vida y el bien la bendición y está la muerte y el mal que es la maldición ¿hasta acá me siguen? bueno ahora eso todavía es en el primer texto en el segundo texto de abajo que era el colegio dijo por eso te doy la bendición si cumplís la misbot y la maldición si no las cumplís ahora quiero entender entonces o sea que cada vez que dice bendición o maldición acá va la respuesta y eso sería el bien y el mal ¿qué es bendición o maldición o bien y mal? es recompensa acá va terrenal ahí voy a explicar cuando la toda vez te dice te doy la bendición me está hablando de la bendición terrenal o sea que tengas una buena sociedad que te vaya bien en la vida que te lleve bien con todo que tengas una vida buena a nivel terrenal ¿cómo se dice bendición a nivel terrenal? veraja ¿cómo se dice maldición a nivel terrenal? o sea o maldición o mal y si te digo te doy la bendición es te doy el bien o la bendición bien y bendición es las cosas materiales ¿me siguen hasta acá? entonces ¿qué será? vida si bendición es la bendición material ¿qué será? la vida la vida espiritual exactamente la especialmente la espiritual si yo te prometo la vida no estoy hablando solamente de la vida material estoy hablando de la vida eterna ¿y cuál es la vida eterna? lo espiritual el contenido ¿me siguen? ¿vieron la diferencia? una cosa es lo material y otra cosa es lo espiritual a lo espiritual lo llamo la vida a lo material lo llamo el bien ¿cuál sería el castigo máximo espiritual? la muerte ¿y cuál sería el castigo terrenal? el mal ¿entendieron? ¿está buena? vamos a ver si entra si entra bien o no entra bien voy a explicar si entra bien o no entra bien ¿por qué en el texto de abajo en el que dice te doy la bendición si cumplís las mismas ¿y la maldición? si no las cumplís o sea o sea para la bendición ¿cuál es la condición? cumplir mis cumplir mis un nivel de cumplimiento ¿cumplís las mismas? si Shabbat Tefilín Kashrú ¿cuánto? no me preguntes amor a Dios no sé pero soy un judío religioso está bien cumplo ¿merece la bendición terrenal? si merece merece porque está cumpliendo está cumpliendo un judío observante es buen siervo de Dios lo que Dios dice lo hace no dice tan profundo tan estudio pero lo hace entonces merece claro que merece porque a nivel terrenal se comporta bien entonces Dios le da bendición terrenal si no se comporta bien a nivel terrenal entonces te manda choquete a nivel terrenal también ¿entendieron hasta aquí? eso sería la vera ja o el to o la clala o el ra ¿me siguieron? claro son distintos niveles son niveles ahora ¿cuándo te prometo la vida y el bien? no solamente el bien la vida la vida te la prometo si amas a Dios vas en su camino es mucho más exigente pero tiene lógica tiene súper lógica ¿qué relación tiene la vida eterna o la vida espiritual con amor a Dios? me parece que es exactamente son sinónimos a ver si me entienden todo lo que te votó el amor a Dios es el nivel de conexión con Dios más profundo que hay eso no es vida espiritual amor a Dios es conocimiento de Dios que lo conozco que voy en sus caminos que lo imito es una conexión tremenda Dios esa conexión se llama vida eterna ¿entienden? siempre tratamos de buscarle la lógica ¿no? es lógico que la vida eterna y el mundo venidero vengan de un nivel de amor a Dios e ir en sus caminos y que no alcance que no alcance con un mero cumplimiento con un simple cumplimiento de mis vot técnico porque si el simple cumplimiento técnico y no tuve estudio y profundización no tengo wow vida eterna porque ¿entienden lo que quiero decir? estoy diciendo que hay dos niveles hay un nivel de cumplimiento básico y hay un nivel de cumplimiento mucho más intenso y avanzado o profundo obvio que el nivel más profundo tiene que ver normalmente con estudio ¿no? ¿están de acuerdo que cuando estudiamos más cumplimos mejor las mis vot? mucho más ¿no? yo puedo ser un judío religioso que nunca estudié Torah pero en mi casa vi que eran todos religiosos y yo siempre cumplí por inercia cumplí de verdad cumplí y por inercia cumplí pero si cumplí por inercia ¿estoy en un nivel profundo y elevado? no pero puede ser que quise crecer más y estudié más y estudié mucho más Torah y quise entender el sentido de las mis vot quise apegarme a Dios en cada elemento eso es otro nivel eso es amar a Dios e ir en sus caminos ¿entendieron los dos niveles? a ver si cuadra bien en los dos textos ¿se acuerdan las preguntas? la pregunta número uno es ¿qué es la vida y qué es el bien? ya contesté la vida es la vida eterna la vida espiritual ¿qué es el bien? el bien es la bendición terrenal ¿qué es la muerte? muerte sería la muerte espiritual ¿qué es el mal? mal sería mal terrenalmente ¿está bien? el mal terrenal sinónimo de mal maldición sinónimo de bien bendición bien bendición mal maldición mal maldición bien bendición mal maldición viene la misma palabra viene la misma palabra ah pero me queda otra palabra la vida y la muerte ah esos son otros niveles no lo digas en hebreo no lo digas en hebreo van a cumplir las bendiciones las misbot yo les voy a dar a ustedes ¿a quién le está hablando? a nivel colectivo a misrael a nivel colectivo también puede haber un nivel super pero es a nivel colectivo que vayamos que cumplamos ¿no? ahora cuando te prometo la vida la vida espiritual la vida eterna ¿por qué ahí dice en singular? a ti ahí no dice a ustedes porque el nivel espiritual de cada el nivel espiritual de cada uno de nosotros es el olama va de cada uno acá no hay uno no es un olama va a ver si me explico colectivo ¿entienden? hay un el olama va es en cada uno en el nivel que llegó es individual en cierta manera colectivo es a nivel terrenal a nivel social a nivel mundo es colectivo pero a nivel ¿a qué nivel llegamos cada uno? cada uno en su nivel Moshe en su nivel Aron su nivel y Oshova en su nivel cada uno en su nivel ¿entienden? por eso lo dijo en singular ¿contesté todas las preguntas? creo que contesté todas a ver ¿contesté lo que es lo que es la vida y el bien la muerte y el mal? lo contesté ¿contesté por qué para la vida necesitas también la condición amor a Dios? sí porque es mucho más profundo ¿contesté por qué para la verajá alcanza con el cumplimiento? sí porque es un nivel más simple ¿está bien? ¿y por qué dijo elegirás la vida? elegirás la vida porque ¿cuál era la palabra más profunda de todas? dijimos la vida ¿no? porque si quieren en la vida pongo es como decirte si quieren porque sigo la vida en el mundo venidero y dices para ¿qué es el mundo venidero? yo lo expliquemos más simple la vida sería una vida con contenido elegirás la vida ¿qué es una vida con contenido? una vida ¿entendés cuál es el sentido? vas a lo más importante querés acercarte a Shem ¿se entiende? por eso dijimos que la palabra Jaim tiene dos Yud ¿se acuerdan que la vimos una vez? dijimos ¿por qué tiene dos Yud? porque ¿qué insinúa? ¿por qué no se dice cómo se tendría que escribir? simple Jaim ¿para qué metes dos Yud? Jaim vida ¿está bien? ¿por qué por qué pones dos Yud como diciendo y también en plural como diciendo vidas vida ¿qué vidas? ¿qué vidas? no porque hay dos vidas la vida en este mundo y la vida en el mundo ven y ven está bueno por eso se dice Jaim ¿está bien? ¿cuál es el deseo para este año? que viene ahora Rosh Hashanah que todos seamos inscriptos Bezefer a Jaim en el libro de la vida ¿está bien? entonces Bezat Hashem se dice dos cosas más interesantes una Yanat Tovah Umetukah dicen ¿por qué? Yanat Tovah Umetukah buen año y dulce si ya es bueno ya es dulce puede ser que sea bueno porque Dios sabe que es lo bueno para ti pero no sea tan dulce porque entonces ¿qué te decíamos? no, te decíamos las dos que también sea bueno y también dulce ¿está bien? y lo último que tiene que ver con lo de Shimon Pérez dice que el padre de Shimon Pérez fue al Jafez Jaim ya lo saben todos los que no lo saben fue al Jafez Jaim y le pidió una bendición y el Jafez Jaim le dijo no te preocupes que tu hijo se va a alargar los días de su vida va a tener Arihutia da las casualidades y acá viene lo interesante que el Jafez Jaim vivió no 23 años y Shimon Pérez vivió no 23 años el Jafez Jaim falleció el 25 de Lul y Shimon Pérez falleció el 25 de Lul los mismos años y el mismo día y él había ido a pedir la verajá y le dijo se van a alargar entonces todo algo simpático me parece eso yo lo circulé hoy pero está un poquito más más elaborado ah bueno el elaborado no me lo mandaste el elaborado es que yo no sé si yo tengo la dirección suya correcta entonces la semana que viene estudiamos sería el es el Shabbat Shuvah el Shabbat de Teshuvah que es entre Roshanah y Kippur entonces tenemos clases el jueves 16 y media si Dios quiere inauguramos estas grabaciones también así que para que la gente la pueda ver y bueno hasta aquí hoy quien sabe donde está el botoncito clink